Algunos dicen que no existe gato más estilizado y elegante que este, otros reconocen su robusta salud, algunos también lo comparan con un perro, por su temperamento tan sociable. El gato gourmet cada vez gana más admiradores en todo el mundo. Amigos sean bienvenidos, hoy estaremos conociendo algunas curiosidades sobre este felino birmano, que logró su reconocimiento y crecimiento en los Estados Unidos. 6 cosas que debes saber sobre el gato gourmet. Número 1. Su historia. Aunque la procedencia real es de Tailandia, varias leyendas se relacionan a la historia del gato gourmet. La más creíble es la del viaje de una pequeña gatita que viajó de Birmania hasta los Estados Unidos, junto al psicólogo Joseph Thompson. Fue precisamente este médico quien comenzó a experimentar con cruces de gatos de diferentes razas, para conseguir fijar en los cachorros las características que más le atraían de dichos animales. El primer cruce lo realizó con un gato siamés, y los gatos que nacieron adquirieron los rasgos de ambas razas. Continuaron con los cruces entre la primera gata y otros gatos, e incluso algunos de sus propias camadas, hasta que el doctor consiguió dar con un animal cercano al gato gourmet tal como se conoce hoy en día. Número 2. Sus características. Es un gato de tamaño mediano, con formas compactas y musculatura muy desarrolladas. Esta raza es uniforme, tanto en lo referente al aspecto como al tacto, y tiene mucha fuerza. Los machos tienen un peso aproximado de 5 kilos, mientras que las hembras de 3 a 5 kilos. Su cabeza es muy redonda, con mejillas salientes, ojos separados y bien despiertos, y por lo general de color dorado. Las puntas de las orejas también son redondas. El pelaje es corto y suave, puede variar en cuanto a los colores que pueden ser marrón, azul, chocolate, lila, rojo y crema. Normalmente la zona del pecho es mucho más clara que el resto del cuerpo. Pese a que estos colores son aceptados, la amplia mayoría de los gourmetes son de color marrón oscuro. Número 3. Su salud. No necesita grandes cuidados. Al tener el pelo corto, un cepillado periódico es suficiente para mantenerlo bonito. No se reconocen enfermedades específicas, de hecho es una de las razas de gatos con mayor esperanza de vida. Puede llegar a los 18 años. Eso sí, debes tener en cuenta que son bastante sensibles al frío y no toleran bien los climas de temperaturas muy bajas. En relación a la comida son bastante glotones, por lo que puede ser necesario racionar la dosis. La dieta debe ser equilibrada por cada kilo y aportar 60 kilocalorías diarias por cada kilo que pese el gato. Ellos luego suelen distribuir la comida en varias raciones durante el día. Cuando estén en periodo de crecimiento, no dudes en darles algún complemento vitamínico. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que nos regales un like, para que YouTube se lo recomienda a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si deseas apoyar nuestro trabajo, puedes realizar una donación con un super gracias. Como premio extra, tu comentario se publicará en tu nombre en la parte superior de los comentarios. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Número 4. Su personalidad. Es un gato dulce, cariñoso y muy familiar. Les encanta pasar tiempo con su familia y otras mascotas. Los cachorros son gatos activos y curiosos y se adaptan muy bien a los cambios. Las hembras tienden a ser más activas y a buscar atención de sus dueños. Mientras que los machos tienden a descansar y dormir durante más tiempo. Les gusta observar todo lo que está a su alrededor. Se sienten cómodos compartiendo con otros burmés, pero pueden no llevarse muy bien con otras razas. Aunque son plácidos, tienden a ser muy infantiles y aman su tiempo de juegos diarios. Les gustan las caricias y que les froten el estómago. Es una raza fácil de educar y de tener como animal de compañía. En ocasiones se les compara con la personalidad de los perros por su increíble apego ilimitado hacia su dueño. Número 5. Perdieron el reconocimiento por varios años. La asociación de criadores llegó a retirar a esta raza su reconocimiento debido a la queja de muchos criadores en los años 40. Por ver más cercana esta raza a los gatos siameses y considerarlos así más débiles. Tras un esfuerzo por recuperar nuevamente el reconocimiento de la CFA, este se consigue en el año 1953. En la actualidad hay dos variedades. Gato burmés europeo o inglés, que se caracteriza por tener una cabeza de cráneo ancho y redondeado. Un mentón profundo y maxilares anchos y tiene una cola que tiende a afirmarse. Por su parte el gato burmés americano presenta un cráneo fuerte además de formas redondeadas. Su hocico es corto y su mentón es firme. Suele tener una hendidura en el área nasofrontal y su cola es ancha y redondeada. Número 6. Datos extras. Su maullido es muy distinto al de otras razas. Su voz suena más ronca y raspada. Como si estuviera quedando afónico de tanto hablar y en la época del celo su voz se torna más aguda e insistente. Curiosamente no soporta la soledad por lo que no dudes en que te demuestre su inconformidad si lo dejas mucho tiempo solo en casa. En su etapa de adulto es muy tranquilo, se sentirá muy cómodo al verse acompañado por su familia, al mismo tiempo que prefiere estar observando a través de la ventana en vez de salir a explorar a la calle. El gato burmés es un felino ideal para aquellas personas que buscan un gato sociable, alegre, divertido y que le guste la compañía, pero que a la vez pueden ser muy tranquilos cuando lleguen a la vejez. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.